Sufro al pensar que el destino logró separarnos Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía Y en las horas de dicha infinita que añore mi canto y no ha de volver Hoy, que en mi vida tan solo queda tu recuerdo Guardo en mis labios tus besos dulce y baború Tú, cabellera sedosa, acaricia mis sueños Y me estrechan tus brazos amantes al agucho del cucurrucu Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía Y en las horas de dicha infinita que añore mi canto y no ha de volver Mi corazón en tinieblas te busca con ansias Paso las noches pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentras llorando Mis noches sin ti Mis noches sin ti Gracias por ver el video